Saludos, nos encontramos en la ermita La Piedad en Carrión de los Condes con el maestro René Izquierdo, guitarrista internacional, quien nos va a estar conversando sobre el camino de las artes. ¿Qué nos puede decir sobre el taller? Hola, bueno, bienvenidos a todos. Este proyecto comenzó en el 2010, en el año Jacobeo. Iniciamos una serie de conciertos para los peregrinos. La idea de Federico Shepard, un luthier americano de Green Bay, Wisconsin. Federico hizo el camino tres veces, y las tres veces extrañó mucho que no hubiera tanta presencia musical en el camino. Mucho cultural, histórico, arquitectónico, gastronómico, pero no había mucha música. Y él quería traer música al camino, a los peregrinos. Y empezamos a dar conciertos en junio primero del 2010. Hicimos conciertos. Ayer mismo se ofreció el concierto número 664. ¿Qué hemos hecho? El número 500 lo hizo David Russell. Yo toqué la primera parte del concierto, David tocó la segunda. Un momento muy bonito en la iglesia de Santa María la Blanca, en Villa del Casal de Circa. Donde está el ícono de la iglesia a la cual se le dedicó, Alfonso X el Sabio le dedicó las cántidas de Santa María, en la cual los muchachos tocarán. En el 2014 inició un curso de guitarra que a propuesta de Federico quería hacer algo para ayudar a traer a estudiantes, no solamente a guitarristas tocando para los peregrinos, pero que estudiantes de guitarra de todas partes del mundo vinieron a experimentar esa idea también. Y nos tomó poco tiempo. El primer año tuvimos como cinco estudiantes, el segundo tuvimos ocho, y al tercero tuvimos ya veinti no sé cuánto. Y se ha mantenido ahora que este año tenemos veintidós estudiantes, el año pasado tuvimos treinta. O sea, fluctúa un poco, depende de la cantidad de tiempo y oportunidades que tenga para tocar para los estudiantes. La idea es, como ya mencioné, no solamente ayudar a los peregrinos, a darle energía, a darle fuerza, a darle una noción de que no están solos, pero también ofrecer música en el camino, ofrecer música a los españoles, los locales, a los que caminan, y que los estudiantes tengan también un poquito de la experiencia de la inmersión en la cultura hispánica. Para cuando toquen, música española tenga una referencia un poco más vigente. Porque mucho del canon de nuestro repertorio guitarrístico es música española. Y es muy bueno tener la oportunidad de poder experimentar directamente la cultura, la comida, las costumbres, y tratar de tener un poquito más en inglés, como se dice, insight, de conocimiento intrínseco sobre la música. Quiere decir entonces que el taller, el camino de las artes, se ha vuelto parte esencial durante el mes de agosto aquí en Carrion de los Condes. Ya llevamos varios años aquí, con excepción de 2020, por las razones que conocemos, no se pudo hacer, pero se ha hecho todos los años. Este año va a ser el octavo, es el octavo que estamos haciendo, la octava edición. Y el pueblo lo ha acogido muy bien y yo creo que aquí estamos para quedarnos, como quien dice. Una de las cosas más maravillosas que he podido observar es la diversidad cultural de los participantes en el taller. Es algo magnífico, maravilloso y de mucho enriquecimiento para todos los participantes. Es importante, es esencial que los muchachos se conozcan y todos los participantes se conozcan y con ellos traigan su cultura y su influencia, porque eso nos da, en cierta medida, la capacidad que tiene la música para atravesar barreras culturales. Todos ellos tienen un punto común, la guitarra, la música. Y a pesar de tener diferentes lenguas, diferentes costumbres, esa barrera, la música sirve como la guitarra y la música sirve, en este caso, como puente para lograr conocer las otras culturas, abrir la mente y que ellos intercambien experiencias. Y muchos de ellos tocan también música no solamente del canon europeo, pero tocan a veces arreglos tradicionales de su país. Ha habido muchos que han hecho eso y de esta manera nosotros nos enteramos de la música que ellos tocan y de la música que se arreglan, lo que escuchan, lo que les gusta. Y al mismo tiempo ampliamos nuestro repertorio, nuestro conocimiento del repertorio y de cosas que son posibles para nosotros tocar en un futuro. Ha sido una satisfacción muy grande para usted participar aquí. Me da sentido. En mi vida, en estos momentos, gracias a Dios, profesionalmente me ha ido muy bien y esta es una manera como que dar de vuelta y distribuir un poco la suerte y lo que me ha tocado y el conocimiento que he ganado poco o mucho durante los años. Y es mi deber enseñarles, darles esta información a los muchachos, que es la generación futura, los que van a llevar a nuestros instrumentos altos, muchos más empinados de lo que hemos logrado hoy en día. El futuro siempre, como decía José Martí, el poeta cubano, los niños son la esperanza del mundo. Es decir, en la frase, los niños son los que saben querer, los niños son la esperanza del mundo. Y es muy verdadero. Hay que ofrecer lo mejor, hay que dejarles a la generación joven que ponen el mundo mejor de lo que nos encontramos. Y espero que a través de la música, a través del arte, hagamos nuestra labor de embellecer un poco, que mucha falta hace hoy en día. Cuando ves las noticias, todo lo que es un negativismo en todos lados, hay muchos problemas mundialmente. Y creo que el mundo necesita un poco de esa inclinación para poder darles un poco de lo que se merece. La Tierra nos ha dado tanto, por tantos años. Y nosotros debemos pensar también cómo devolver ese favor. Definitivamente, totalmente de acuerdo. Y bien contenta y muy entusiasmada de que nos haya permitido estar aquí y precisamente en la ermita La Piedad, donde se ofrecen los conciertos nocturnos. Para este programa Dímelo Cantando con Maggi, quisiera ser tan amable de quizás interpretar algo para nosotros y para el público. Esto no me lo esperaba, pero mira, siempre. A ver, ¿qué podría tocar? Quizás algo puertorriqueño, la romanza de Sorroche. El maestro Juan Sorroche. ... ... ... Amén. 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 Tesoro de Puerto Rico. Maestro Juan Solorzzi. Dios los bendiga.